Más de 2.000 familias de cuatro municipios del departamento de Chuquisaca se beneficiarán con la instalación de energía eléctrica. 90% de la población ya cuenta con este servicio. Los municipios de San Lucas, Azurduy, Monteagudo y los distritos 6, 7 y 8 de la ciudad de Sucre se beneficiarán con la red de electrificación que llegará a las comunidades más alejadas del departamento de Chuquisaca. Y se beneficiarán más de 2.000 familias con energía eléctrica las 24 horas del día. En Huacareta se está avanzando bien, en Culpina, parte de Poroma, prácticamente esos son los lugares que faltan. Tenemos varios proyectos en ejecución, a fin de año ya vamos a tener en recepción definitiva varios de esos proyectos y con ello vamos a llegar tranquilamente a fin de año hasta un 90%. Otros municipios que se beneficiarán hasta el mes de agosto con electrificación serán Tarabuco y Poroma con una inversión que supera los 71 millones de bolivianos, financiados con recursos del nivel central y una contraparte de la gobernación de Chuquisaca. Actualmente en el departamento la cobertura con energía eléctrica llega al 90% de los municipios y el 10% restante se espera cubrir hasta el 2025.